Muy buenos días para todos, soy Wilmen Rivera, unólogo colombiano de la ciudad de Bucaramanga, ubicado en el Hospital Internacional de Colombia, hoy tenemos inmensos fraceres de que la presencia es un doctor Gabriel Alcárez, un invitado internacional, pionero y referente de las iniciativas de progresas en el mundo y realmente para nosotros es un honor poder estar con él para aquí estar cerca de su organizaje, para poder tener los mejores acercamientos, las mejores técnicas, los mejores beneficios para los pacientes, así que te agradezco mucho por su presencia y bienvenido a nuestro país, a nuestro hospital y aquí a Bucaramanga. Muchas gracias, es un placer para mí estar aquí con vosotros compartiendo comida, porque la comida colombiana me gusta mucho, y compartiendo la cirugía. Me gustaría mucho empezar una raporto profesional, una partnership con vosotros, porque creo que esta técnica infracúbica podría ser aquí en Latinoamérica, en Sudamérica, una técnica novedosa que va a cambiar completamente la idea que se tiene de la prótesis del sonimiento, de la prótesis de vida. Muchas gracias. Gracias.